Música Música ¡Luca! 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 Bienvenido, bienvenido a La Voix de Peuple. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 El abogd de la tumba desde 2014 ¿Quién o se presenta un test de la tumba desde 2013? Bueno, ya que sea el intento Ya que sea el abogd de la tumba desde 2014 Si no, no. Cuando te pierdes, te pierdes. Luego, te pierdes. Lo que te pierdes, lo que te pierdes. Si no, no te pierdes, te pierdes. Pero tienes que tener más courage. Siempre que tienes más courage. Te pierdes. Te pierdes, te pierdes. Te pierdes. Te pierdes. Muchas gracias. Gracias. Porque hay muchos, muchos. ¿Tú, muchos? ¿Qué es eso? Yo me he visto bien, así que la vida es de mi vida. Yo vivo en Baxanini, porque estoy en el gobierno de mi lobby. No, no? Sí, por ejemplo, si tú eres un hombre, ¿cómo estás? Sí, pero me he visto en el Libano, mi vida es muy bien. Los hombres están llegando a los Estados Unidos, los Estados Unidos. Los hombres sonido, pero el tema tiene que ser algo más importante. Gracias mucho Abino. Yo creo que debemos seguir la visión ¿Vale? 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 Que Rat�� PC ¿ido? ¿Dónde está el ánico renocimiento? ¿Vale? Mi suelos y ve mi guano ¿Vale? Mi suelos y ve mi guano es élicidad. Estos vanes días mお願い y el a una familia que hicieron el idioma lo que la gente no sabe en el idioma la gente está presenciando el lobby a les jambes aquí pero te mostréis personalmente hay un idioma para que el digital de los animes me lo sé por aquí y cuando se dice el idioma la que el angulo la que la gente tiene que ver la vida de la camara y a muchos las dos En mi vida, mi vida es elogés, porque todos los hijos son los 10 años, en el mundo. Todos los niños que están en el lugar, en los 8 años, las personas dicen, ¿y tú? ¿y tú? Sí. ¿y tú? ¿y tú? Sí, sí. Sí, sí. ¿y tú? Sí, sí. Sí, sí, sí. Si se está dando un poco, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y se ha gustado que no se ha gustado. Y se ha gustado el video. Y a lo que hay que hacer el video. Y se ha gustado el video. Gracias mucho. Y en los japoneses, hay que ver que suelo bien. Hay que seré que el video, la circulación de los medios de comunicación y se ha estiré. Hay que seré en la globalidad. No, no. Se ha gustado. Para que lo que se ha gustado, no se ha gustado. Se ha gustado el video. Además, los amigos de la familia. Los amigos. Los amigos de la familia. No, 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 no. Si no hablo ya se hacen hacer fois que sus fans se hacen hacer, pero interpretar sus conseils en la ciudad. Cuando ellos hacen hacer, los encontraron a que los conocen, como si los hacemos. Alguien se ha hecho, todo el momento. Ya te lo explico, les wones están en los públicos, los niños en los campos están en las que 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 están en la flor. No, 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 no. Todo el artista le ha importado para eso ya que En el Japón hay que saltan de su maratil Pero bueno eso es todo he dicho Pocahones a preguntado el niño No sé que lo hacía Para el niño Cierre lo que dice Para el niño Para que lo hace Para que lo haga Así vamos a dejar de lo que Hacerse este proyecto de dinastica Son o풀amiento Ela le hacía Cuando den camarades, me suena suffer, siento que no, a 5 minutos. Si yo era 30 o menos 40 o menos, ya que mi tus hijos me ayudaban a su trabajo. Así simplemente, yo iba a bajar a su apoyo. No, cuando yo iba a la campaña de la gente. Había que mucho en el seco le que llegó. Hubo su participa y le paraí al estadio, luego serví a poner al baño a un de 欧 those los japonés... Todos han identificado. No, han sabado han que venían a la foto, ahí sí. Ya, ya se ve la decía. En en fin, ya la gente que se le mencionaba. En el sábado, los japonés, venimos a la toda la misma y la gente de Fali Pupa se cree que hay un gran artista si hay una persona con el perfil en el cofío con la cámara y lo ha en la residencia en el japonés si hay una amiga no hay una ciudad hay una ciudad hay gente que se ha en el cielo hay un ciudadano Es que no nos mandas. Es que lo que un hombre nos mandó. Los hombres nos mandó. Los hombres tienen que serían que el pueblo se передa. Los hombres ni los mandó. Los hombres en los mandó. Los hombres están introduciendo la tierra. Los hombres no detenían. No podemos ni dar la fieie. Les hombres nos mandaron. Ahora, los hombres nos mandaron. Los hombres nos mandaron it body. Yo he y está mi machinismo de primeros en parte de mes naciones si me trompo 17 novembre 21 y es que tú no es un artista y está bien yo soy un artista y nosotistas que en este caso para hacer el sexo sin sucesion Compañó la cosa. Ya te lo creo. Tienes que mientras te aprenden y te aprendes. Ya mi te aprendes pescan solo un año. Ajá que si te aprendes a tu me enseñé. Si te aprendes pas de enfermedades, te aprendes que te aprendes. Disculpor a veces que nos gustos les japonais qu'il te Diamond a un Krankenhá. Y ahora mismo que nos hablan para hacer. El Dígame es que le llaman y te aprende. Gracias por lo que sea. El Dígame es que el Dígame es que el Pabalí no va a pagar. je me voy a que mi mamá es una cosa. Ahora sí,éntrame al papá. Si tú puedes hacer el papá... No, tú no te vas a perder. 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 No te vas a perder el señor. shapedlo en mente. Si tú tienes que que te vas a perder. No te vas a perder. No te vas a perder. Está bien pues. No te vas a perder. este laboratorio aquí yo no voy a hablar de los japoneses si esperamos el amor tienes que hacer hacerlo y entonces ven a cuenta de que había un olor ya que hay qsb con una barra de madonna no tengo una paréntesis si malurada mañana no from under 100 milan cantin latino las cosas hablan de sabe que por la pelota no por si no quiero que la gente digna un узor que bien los músicos ingresores se escucha ¿Cómo? El día que me llamo el niño que me llamo el niño que me llamo. Pero si me llamo el niño que me llamo, ahora me llamo el niño que me llamo a mi beholde. Te lo comentaré, te lo comentaré? Yo no sé, pero si me llamo el niño que me llamo, cuando mi llamo el llamo el viaje, y te das todo en el jetamiento. De hecho, te lo comienes tú mecesules. Te lo comienes tú me subes yo para combatirlo, pues si te lo hayan. 그런데로 viajes ¿Bien? Questa sería el viaje. ¿Bien? Pero es un error. Es un error que tu creo que tu quieres decirte. Es un error que tu quieres decirte. Tu quieres ver si tu quieres ver. Pero la estrategia te dice, tu quieres ver. Lo ha食os jugada y te dice, y es todo el problema de que tu quieres decirte. Tienes que tu quieres ver, es tu quieres ver. No te quieres ver en tu l'esclare. No tienes que ver en tu l'esclare. No te quieres ver en tu orles a dos. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Fanacom, yes! ¡Fanacom, yes! ¡Fansé! Yo, yo! ¡No, man! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Soy Doctor Pecoto Ndéli en la�lasia de la doc. Se forman con la Universidad de Kinshasa. También Borough Ulitch sahib, maestro en la Universidad deón Gwabi para el canadá. Han transformado los agro-resourcitos y preparación cosmética y naturaleza. En otro lugar, todos los laboratorio de CRMTA. Los laboratorio hehций. Son principalmente en tecnología y produce phytomedica. es decir, si se nos fuimos en el Congo si nos fuimos en el CRMTA y subimos un test de toxicología y un test de clínicas y eso es la diferencia entre los traduces porque subimos la investigación y la vida y luego si nos fuimos en el CRMTA se homologan en el Ministerio de la Santé es decir, que tienen autorización que se presentan en el mercado y las especies en la sangre y las especies en la sangre que se producen en el CRMTA y que los muertos en cualquier médico de todo el mundo en el laboratorio de la CRMTA hay dos branches, las cosas y los medicamentos y las las cosas. Las las cosas son dulces con el colágen para que los séramos y los savon, para que los tratamientos y los tampones, las las ruedas, las manos, las manos y las las manos, las manos, las manos y las manos. Aquí tenemos un reparador que tiene un sérum, un savon, un gel de agua, para un tratamiento de agua y reparar el pozo. Aquí tenemos los cheveux que tiene un huil y un shampoing, para un tratamiento de los cheveux abimados, cheveux oebébidos, colorados, que tiene un poco de agua y retarde y repuye con los cheveux blancos, y también para el perfume que tiene que ser en base. Las cuisas especificidades tienen que tener la stress en los que se encuentren. En la branche, los medicamentos, tienen los medicamentos de mixtas, los comprimidos, la levura, antipoison, que trarian problemas y nuestros hijos, que trarianos de las Konstantinos, que traianos de los diseñales diferentes formes y infos sexuales, que traianos de la ejaculation, frecuencia, disfuncionamiento érectil, manque de libido, acospermia. Que traianos de la enfermedad, que traianos de las partes a las simonarias, que traianos de las formas en la homoide, que traianos externe, que regularizan Division, que traianos de la mamá. Que traianos de la sensifosa, que traianos de suspenes, presenté en forma de sido comprimido. Con esta crema puede evitar diferentes formas. Cómo se traiga la enfermedad, la enfermedad y la enfermedad. La enfermedad desimpera y la enfermedad de la enfermedad, la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Cómo se traiga la enfermedad des buores, de las las malas y las malas. de Αngénie ,등al� Doros, de la restante Prima, de S. Bermicine, de Nas Premières Horizontal deال Darces, de Sal мет�, de Sal nobles oficiales, de C Sinne de Porré, de Resono Autor inversión y de César ministra , de Genial Aguas, de Lagnos por Suje salers alliados, de los Derechos 관�les malinados... de 60 tipos de diapas. En la parte de la tizana, la tizana es una tizana para tratar de la fibra, la fibra, la ovaria, y en el caso de la diabetes, la tizana es una tizana, y en la antipoisson, la tizana es una tizana, la tizana es una tizana, la fibra, la tizana es una tizana. Gracias.